¡Muy buenas a todos! Ya conocemos el orden de actuación para Eurovisión Junior 2022. Y por supuesto, antes de comenzar, vamos a recordar que este mismo fin de semana, por favor, el domingo día 11 de diciembre, disfrutaremos de esa edición número 20 de Eurovisión Junior. Tenemos que decir que será a partir de las 4 de la tarde y lo podremos ver en directo en Televisión Española. Sé que a las 4 de la tarde es mi monario un poco raro, pero bueno, ¿quién tiene un plan un domingo a las 4 de la tarde? Absolutamente nadie. Así que todo el mundo, poner la tele y ver el festival de Eurovisión Junior. Y ahora sí, vamos a hablar de ese orden de actuación. Hay que decir que se escogió que en el puesto 15 actuaba Armenia, los anfitriones, y también decidieron por al azar qué país abría y qué país cerraba ese orden de actuación. En el caso de la apertura, la hace Países Bajos y el cierre lo hace Ucrania. Todos los demás países se han elegido por criterios, se supone, que de la producción del festival, criterios televisivos, aunque hay muchas quejas porque el reparto de las canciones este año es un poco raro. Pero bueno, como digo, comenzamos con Países Bajos, una propuesta que a mí particularmente me encanta y creo que tiene mucha fuerza y además es perfecta para abrir lo que es la fiesta eurovisiva. Mucha gente dice que ya no ha ganado, que ya se rompió, que ya no tiene posibilidades, pero bueno, son solo 16 países y además en este junior, en el junior, pues se vota desde antes del propio domingo viendo los trocitos de videoclip, con lo cual yo creo que aquí hay muchos factores que tenemos en cuenta y puede todavía ocurrir cualquier cosa. Seguimos con la segunda posición para Polonia, una canción así también movida, futurista. Todo el mundo habla que esa segunda posición siempre da muy mala suerte, ya veremos. Seguimos tercera posición de salida para Kazajistán, una balada muy potente, muy sentida, a mí particularmente no me dicen mucho, pero bueno, Kazajistán casi siempre suele llamar la atención, ya veremos. Le sigue la cuarta posición, Malta, que yo tengo que decir que personalmente es una canción que me ha ido gustando cada vez más, me parece muy simple, muy sencilla, pero me da muy buen rollo. Lo poquito que hemos podido ver de los ensayos y tal, también tiene buena pinta. Vamos a ver qué tal con Malta, aunque no creo que tenga muchas posibilidades, pero bueno. Bueno, seguimos con Italia, posición 5 de salida, y tengo que decir que a mí me gusta cada vez más esta propuesta. No sé cómo va a quedar, pero a mí me encanta, ojalá que pueda destacar un poquito. Después tenemos a Francia, y yo tengo que decir que el niño canta súper bien, tiene una gran voz, y yo creo que va a llamar mucho la atención, no digo que no, pero a mí esta canción es de las que cada vez escucho menos, porque me cuesta terminar la canción de tantas veces que hice papá y mamá y gritando y gritando, y me molesta. Pero bueno, ya veremos el directo. Seguimos con Albania. Me da mucha pena este trío, porque es Albania, Georgia e Irlanda. Las tres van seguidas, las tres son baladas, y la que va a destacar, evidentemente, va a ser Georgia. No solo porque es la mejor opción, sino porque es mucho más actual, mucho más fuerte, y creo que le han puesto un caramelo de posición, porque va a destacar sobremanera. Ya de por sí era una buena candidata a ganar, y yo creo que en esta posición podría alzarse con la victoria. En el caso de Albania, me gusta, pero no le veo fuerza para poder llamar la atención. En el caso de Irlanda, es una propuesta así mágica, muy bonita, pero que igualmente se queda un poquito más... Ya veremos, pero bueno. Después vendría Macedonia del Norte, que es una canción así más movida, está bien, medio tiempo, tampoco es súper movida. Y después vendría España, posición 11 para Carlos Iges, con Señorita. Una buena posición, la verdad, creo que después de Irlanda, después de Macedonia del Norte, España puede sobresalir, puede destacar. El problema que después nos ha puesto Reino Unido. Y son dos canciones muy... a ver, son diferentes, porque una rollo más latino, una rollo más pop, pero son canciones que se pueden quitar puntos entre ellas, creo yo. El problema que tiene Reino Unido, desde mi punto de vista, a mí me parece un temazo, la chica lo vende muy bien. También el problema es que no sé si en directo lo va a hacer igual, es decir, va a saber bailar, moverse, tener la actitud y cantar exactamente igual que en estudio. Tengo mis dudas, pero bueno, ya veremos los ensayos, ya veremos cómo lo ofrece el Reino Unido, una de las claras también a poder ganar. Después nos encontramos con Portugal, y yo creo que esta posición en Portugal le puede venir muy, muy bien, porque después de una canción pop comercial como el Reino Unido, salta Portugal, que es una canción completamente diferente, una canción incluso alternativa, con un rock un poco más antiguo, ese rollo vintage... No sé, me parece que tiene su punto sui generis que a esa gente que no le gusta quizá lo más comercial o lo más radiable pueda llamar la atención esa propuesta y votarle. Cuidado, porque lo mismo Portugal se marca una posición que quizá a priori no esperábamos. Después vendría Serbia, que trae una de las canciones que están más opacadas este año, porque si tú la escuchas en sí, quizá no llama excesivamente la atención, pero creo que la niña es una gran artista, el rollo del trombón le puede dar un punto más, ya veremos. Y, como digo, cierra en este caso Armenia, anfitrón en posición 15, y después Ucrania. Armenia, por su parte, está ahí bien metida entre dos opciones, que es Portugal y Serbia, que no tienen nada que ver con lo suyo, que es mucho más comercial, mucho más movido, mucho más bailable, con lo cual puede destacar, y después Ucrania, que es una balada. Con lo cual Armenia está ahí muy bien posicionada. En el caso de Ucrania cerrando, ya veremos, porque la gente está diciendo que puede que se vuelva a votar, que la situación va a afectar, es cierto que ya hemos visto imágenes del ensayo, y es bastante crudo, bastante llamativo, no sé si el uso tan excesivo de ese componente del conflicto debería ser acertado en un festival junior, pero bueno, a ver lo que ocurre. Y poco me voy a decir, que hay que tener en cuenta también, por supuesto, el factor importante del junior, y es que los países se pueden votar a sus propias canciones. Recordemos que España va a poder votar por la canción Señorita de Carlos Siges. Y eso creo que es un factor que puede llamar la atención en el televoto, y puede cambiar algunas cosas, así que yo creo que está muy abierto. No sé qué pensáis vosotros, si os gusta este Run in Order, si creéis que en Eurovisión se le ha ido la cabeza últimamente, y están a lo loco, y lo mejor sería volver al azar con las bolitas a los países, y que salga lo que salga, me podéis comentar lo que queráis. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle like y suscribiros al canal. Intentaré mañana traer vídeo en la tarde o noche del primer ensayo de España, si hay alguna imagen, si hay algún contenido que pueda comentar, si no ya veremos. Pero bueno, mañana primer ensayo de Carlos Siges en el escenario. Nos seguimos viendo aquí en Random's Fame Vlog.